Hola amigos, nos vemos en este video, vamos a jugar a Minecraft, y estamos viendo un mundo nuevo, de hecho, es un mundo, bueno, creer una camisa, para el primer capítulo, vamos, aventurándonos al primer salto a la humanidad de no más. No sé cómo encontrar piedra, nunca he encontrado piedra, así que vamos a hacer de estos, comida, comida, tenemos muchísima comida, pero estoy explicando, la comida normal, ¿no? Muchísimo, muchísimo pan, 22 clases de pan, muy bien, tenemos 22 panes, y vamos a, vamos a sembrar semillas de trigo, eh, no, porque sí, así es que la gente normal, como yo, civilizada, sembrar trigo, bueno, zanahoria también, pero, no, 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 no es tan, 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 urgida, pero, vamos, vamos a sembrar zanahoria y trigo, bueno, eh, aquí están las zanahorias, así que, bueno, pero lo que más siembra este polvito es trigo, así que, zanahoria también importa, pero, el trigo importa más, porque es nuestra fuente de energía, porque vamos a crear unos, de estos, de estos suculentos panes, para comernos, eh, para comernos, eh, no, para comernos. De eso, este, yo creo que no se puede comer. Esta serie no va a ser como, muy difícil, porque va a ser, de esas típicas series que podemos hacer, de, a buscar, y esos cosas. Bueno, este, este de papas. 34 papas, y fíjense, chicos, mmm, son 34 y, 24, así que, papas, no han 3, así que, wow, muy bien, estamos haciendo trabajo. Eh, bueno, de eso, de eso vamos a juntar, trigo, de eso, de eso, de eso, de trigo, vamos a juntar, trigo, 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 trigo. Tengo, trigo, 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 trigo sobre todo los aldeanos que tienen agua y esas cosas sobre todo yo mas bien porque los pueblos que que busco siempre osea los pueblos que veo ah de hecho acabé con toda su civilización y el premio gordo pues se lleva ganas de pueblo muy bien muy bien de hecho aaa bueno vamos a picar porque alla hay pico osea alla picas y no se que es es piedra se me hace no ahi quiero ir ahi quiero ir para el proximo osea este capitulo el primer capitulo son 3 capitulos de esta serie debo subir algunos capitulos de Minecraft a ver que es esta? ah pero ah huijarro si si es bastante rapido sigo dando no se no se por que sera sigo dando tan rapido asi que sera mal o sera bueno pero lloro ah vamos a juntar todo lo que pueda eh para bueno para obviamente el poder pico hacernos un pico eh bueno esta esta es como tierra pero vamos a ponerla vamos a ponerla piedra piedra para que no sirve esta piedra muy bien muy bien estamos avanzando estamos avanzando y no no hay nada aqui what 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 wow si me caia me partia ah yo me quita medio corazon me quita medio corazon 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 estamos en la primera temporada y a ver como terminamos la primera temporada para despues hacer la segunda temporada de mas capitulos en maquillaje pero no se cuando haré la segunda temporada obviamente eh que son son temporadas de un dia porque no compro osea estos estos prueba gratis por un dia de hecho tengo que hacer un cofre oh no 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 puedo no puedo usar un cofre eso es malo ahi esta hicimos un pico de piedra pico de piedra no se pide para picar esas cosas que lleva a allá allá a mar no se que sera esa cosa pero bueno si se lo han de estar viendo no 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 se no se si lo ven lo ven si lo ven ahhh ahhh no manches no manches no manches no manches porque osea en creativos no se si se pueda no recuerdo porque porque un dia provee este juego y no se no no es un creativo pero no se si se pudo o o tambien como ahorita lo malo es que no hay tantos recursos en la paje osea son muchísimos recursos los que hay what la primera es que hay aquí what 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 no no eso ya habia llegado ah vamos a pa 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 yo me voy pa ya porque no se que ni he oido ah bueno vamos a ir vamos a ir eh muy sincerosamente waaaaa aaaah ya no regreso aaaah saque mi casa todo aaaah no se puede picar aaaah 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 ahi esta la torre la torre esta pero no puedo picar imaginate que no hay un abuero aqui de hecho es una ah esta con una presa una presa no me hagan daño por favor que ya que hagan aaaah no hay una puerta serio tengo que picar para sacar material para ponerlo ahí serio si es así tonto tengo que llegar hasta allá tonto tengo que llegar yo creo que es la meta para el capítulo para todos los capítulos va a ser llegar hasta la torre esa y desde aquí terminamos esta fecha, si, así se va a terminar porque no sé, vamos a pasar días completos yo creo y si no es el día de hoy, mañana esta fecha quien lo sabe esto es una luna esto es una luna esto es una luna salto otra vez pero porque la plasto ahí siempre siempre la plasto ahí no, no puedo poner maldito cáctulo así que si podemos tirarlo tirarlo muy bien lana blanca lana blanca no, no puedo romper así que estamos avanzando avanzando en esta como tipo construcción ah, en serio tenemos que hacer algo ah bueno de hecho vamos a hacer vamos a hacer como un pasito tipo tal no puedo ah puedo hay determinadas cosas que tengo eso no puedo a ver vamos a hacer este ahhh el mineral de hierro what o sea que todo lo que hemos rompido es mineral y hierro wow es como la manera más fácil de comida es de el mineral de hierro ah yo no me hagas más tonta por wow alce enserio ay no 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 piedra de lleno polvo de prima de la llena méndigo méndigo juego que me no tolero que me estén trolleando así que eso eso vamos a hacer algo de que nadie se ha hecho nadie se atrevería a hacer pero papá vamos a hacerlo papá no ni cholo mamá manches no ahhh ahhh enserio me la dejaste más difícil chiquititos no sé no sé por qué hice esto pero yo creo que estoy medio loquito lupi ahhh pero por que hice por qué ahhh ay hombre pero como por qué ahhh por qué no eso por qué no eso por qué no eso Ay, nanita, nanita, este maldito fuego. ¡Apa! No puedo. Bueno, de perdida ya estoy agarrando el lío. Y nos faltan dos. Bien. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para... Ah, bueno, es... Uh, ya, me ha hecho feo. Uh, y ahora... ¿Qué hago? Ah, bueno. Ah, eso... Bueno, la tierra puedo... ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Andale. Y ahora tengo que subir hasta, hasta, hasta allá. Uh, ya, entero. Ahora, no sé qué tengo que hacer desde aquí. End. Back. Ay, no. Es que ya no sé. Me estoy metiendo más a la cueva. Ay, no. Ay, no. Ay, no, no, no. No me quería meter a la cueva. No, pero estoy... Ay, sí, no estoy con la cueva. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¡Wooow! Tongren. Ah, bueno, es una mina. Es que... De eso vamos a... Vamos a picar, picar. De eso picar. Picar. Y picar. Y picar. Y picar. Para entrar, no sé qué bandito. ¡Oh! ¡Ah, eso! ¡Ajá! ¡Bueno! Estamos... ¡Ah, por Dios! ¡Ay, ay! De hecho, de hecho, no estamos y nos estamos enterando a la cueva, así que... De hecho... ¡Ah, bueno! Ya nos falta romper esto como... refus y ya. Ya salimos. Lo malo es que es imposible romperlo. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay! Que... eso. Es, que eso. ¿Eso? No puedo saber si me lo digo, porque la verdad es el valor de la cara... ¿Tú, puedes? No, no es. Muchas gracias. que guau ay 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 no no más odio ay no no más no más odio ay no más ay es la que me da vida es la que me da vida es la que me da vida es la que me da salud no 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 deberíamos de jugar el juego de a tu jefe a tu jefe y esas cosas sin nietos oh por dios no 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 pero si, 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 si ando ando, si, ando así como en esta parte y gracias por ver este video es random pero no podemos llegar a la cima de esa cosa pero vamos, vamos, vamos hacerla sin guardar vamos a hacerla vamos a hacerla en creativo asi que voy a hacerla en creativo porque lo voy a hacer en creativo voy en creativo voy y vamos a ver como funcionaba bueno ahí estamos en el medio que ardor oh por dios vuelo chequen la vista que tiene o sea de hecho ya se que voy a hacer me va le gorro todo ay ya se lo que voy a hacer wow o sea los diamantes y el almeraldo me cae super bien pastel what tres cuat tarta de calabaza ojo de araña ah bueno es que con polvo de llama que es esto que es esto o sea el ojo de enderman pero sabes que sera pero no estamos buscando otra cosa estamos buscando cubo de agua antes de decir no marcas si 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 dijo ya dije ya dije ahorita 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 dije que 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 para algo esta cosa mbbb vamos a ser una presa mb 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 Me dieron ganas de hacer esta presita. Está padre porque... Qué rico, qué rico. Ay, qué rico. Qué rico. Qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo, qué lindo. Ay, no manches, no manches. Oh, por Dios. Este es mi género. No sé, no sé, no sé lo que tienes que hacer con este, pero bueno. Dale a like si te gustase como esta, esta tipo. Wow. Queda súper bien de decoración. No sé si será la portada, no sé. No sé si será, porque YouTube, YouTube me pone una portada automática, así que. Ay, oh por Dios. Sí, sí, sé hacer eso. Sé, 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 sé. Sé hacer eso y más en Minecraft. Ustedes no saben hacer. O sea, Minecraft en PlayStation 4 es muy diferente. Es el de, ahora, se me hace que es un poco, un poco más difícil el de computador, descargar muchísimo, más difícil. Por, por, todo. O sea, los juegos de PC son muchísimo, más difícil. En la tablet, obviamente, es más fácil. Pero mi primo, ¿se acuerdan? Pero mi primo, ¿se acuerdan? Mi primo, Pablo, le gustan más las computadoras para alcanzar. No sé, no sean, ah, ustedes, pero no les gustan a los, no les gustan a los, no les gustan a los. No, 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 no voy a hacer, no voy a hacer un dilema de qué les gusta más. O sea, podría ser un video así, explicando que, que, pero no, porque es un dilema de quién gana. No sé, y se ha vuelto muy popular en YouTube o algo. O sea, no, no, no va a ser popular, para comer algo, para que en chalen, pero, pero sí, sí se ha vuelto popular. Por ejemplo, hay que, 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 que quién, quién es la mejor, hay no hay que parodias. De hecho, de hecho, aquí les dejo, no, 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 para que, para que, para que algo, algo que no voy a cumplir, pero, pero, pero ven a ver el canal de internautismo.com, de internautismo en YouTube, un internautismo, y les va a salir, de hecho, en mis suscriptores sale, internautismo, la cara de un pato, sí, es una, hacen parodias, y me gustan mucho, te saques un buen chiste. Con ellos, son de Colombia, me caen muy bien. Y chequen cómo me está quedando mi hermosísima presa. Ah, sí, chicos, no podemos dejar, sin que Padres esté aquí. Ajá. Vamos a hacer un homenaje, porque, eh, fue el presidente. Ajá. Ajá. Le vamos a dejar su homenaje con su presita, para, para que, para que se sienta bien feliz. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, soy Padres. Ay, soy Padres. Ay, soy Padres. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Oh, por Dios. Ay, no, pero, 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 pero vamos a ver por el aire, porque aquí, aquí no se ve tan, chicos. Por el aire. Ay, yo creo que, andare. Yupi. Y soy muy noob en la tablet, o sea, si, si soy noob en la compu y en la, o sea, no me sé las letras de la compu, yo juego en la compu, porque sí, pero, pero si me ponen, pulsa shift y pulsa control. Yo digo, ¿cuáles son letras? Aquí no hay X. O aquí, no, mira, ni tan, no, soy. No, no, no más conozco los típicos, los números y las letras. Por eso siempre configuro mi, mi Minecraft, de eso me lo borraron en Minecraft. Desgraciadamente, sí, señores, me desborraron en Minecraft. Ya no puedo decir, tengo Minecraft en PC, porque, ya no sé. Sí, ya no tengo Minecraft en PC, por, por qué. Me lo borraron, tuve que formatear mi computadora, la limpiaron, bla bla bla, y estupendo que no, estupendo que no, muy rápido, pero se acuerdan cuando les dije, no, ya se olvidó ya, pues, se les soluciona su problema, y ahora, bueno, estoy grabando, pero no tengo mi microsoft, tengo el esforzo, es que lo he dejado ahí un poquito, porque, no se, no se porque lo dejo, lo deje, porque, porque esta super padre el esforzo, bien padre, juega el esforzo, así que, no, pero, pero chicos, no, 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 no se cuando volverá el esforzo, porque mi computador donde graba, donde grabo el esforzo, eh, no sirve, o sea, sirve, pero el monitor, algo pasó con el monitor, que ahora no prende, ya se que, el esforzo, hasta el momento, no hay el esforzo, hasta previsto, si, y este, estoy como, este, como padres, muy pesita, muy bonita, muy, así que lenda mi empresa, ay, ay, que lenda mi empresa, ay, que lenda, ay, bueno, yo, 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 yo Un poquito más rápido. De hecho, ¿por qué hacer lo que estoy haciendo? No podría hacerlo más rápido. Y más rápido significa más rápido. Y más rápido significa más, un poquito más. Y vamos a terminar, terminar con más. Terminar con una aquí. Ay, qué hermoso, ay, qué hermoso. Qué chup. Oh, por Dios, qué. Qué belleza de mapa. Wow. Wow. Ah, baby. Oh, oops. Oh, super. Ah, baby. Bueno. Bueno. esta de hecho por dios espectacular quedo ahi esta la cascada más hermosa de la humanidad esta creada si se pudo crear chicos ah de hecho bueno de hecho vamos a ir a la nave espacial y bueno vamos a cerrar el capitulo de hoy vamos a ver como se ve la vista de la nave espacial que nunca conocemos en survival pero si la vamos a conocer nunca lo digo what what esta super super larga osea el mundo es corto pero pero la vida es mular a ver pues bueno chicos espero que les haya gustado de hecho podría ponerlo troll 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 de hecho de hecho de hecho de hecho no 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 vida 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 nuestra muru ¡Pedro! 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 pero pero Bjorn ya aparato pero chicos pero no podesaflar dar a todos estos videos després los impresos mas doy Pero bueno, sí sí, 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 pero... Pero, pero... Y de eso ya vamos a romper esta... ¡Para acá, para acá! ¡Iguao! Y bueno, mirad, ¡Chutas! ¡Wooop! ¿Dónde está? ¡A todo termina! Con eso terminamos ya Guapo Guapo Así que Gracias chicos, espero que les haya gustado este video Y nos vemos En la próxima En la próxima Saludos